de la ciudad de Bogotá. Siempre están pendientes de este programa. Quiero decirles que ya se acerca el Día de las Madres y que traemos temas muy importantes, invitados muy especiales. Hoy hablaremos de la estética facial corporal y de la medicina integrada y para eso nos acompaña el doctor Rodolfo Somoza. Él es especialista en estética y medicina integrada del Spa Bellecia aquí en la ciudad de Santa Marta. Rodolfo, bienvenido a Pasión por Santa Marta. Qué grato que estés con nosotros. A ti gracias Adela por tu invitación, a todos los televidentes agradecidos por su sintonía y fidelidad. Gracias. Estaremos hoy, como acabas de decir, hablando un poquito de lo que es la medicina cosmética, medicina estética y medicina integrada. Y yo creo que es un buen momento porque se acerca el Día de las Madres, Rodolfo. Y con relación a eso, recordemos que siendo yo el director y especialista en medicina del Centro Médico Bellecia, este mes tendremos mucha participación y contacto con la ciudadanía. En el tema de madres tenemos descuentos, promociones y las terapias estarán desde 10 mil pesos. Las consultas este mes son gratis, el tema de madres. Qué interesante. Pero bueno, antes que entremos en materia, tú acabas de venir desde Brasil. Hace poco acabas de llegar. Háblanos de cómo fue ese viaje y las tendencias en cuanto a la estética corporal y facial allá en el Brasil. Sí, es interesante. Cabe resaltar, estoy en Sao Paulo, Brasil. Hicimos unos talleres acerca de bioplastia que tiene que ver con los rejuvenecimientos y rellenos faciales y con las últimas técnicas biológicas y autólogas. Recuerda que hace algún tiempo acá en Colombia hubo una gran sonada con el tema de las sustancias invasivas para conseguir efectos de rejuvenecimientos faciales. Hubieron muchos problemas. Lastimosamente. Piri habló muchísimo de esos temas. Es por eso que hoy es mayormente recomendable las terapias biológicas autólogas. Entre ellos hay una sustancia biológica que es el plasma, el PRP, el plasma rico en plaquetas. Es una célula que se llama células de factor de crecimiento. Están en tu sangre, en el plasma. Tomamos el plasma, sacamos estas células, las colocamos o las reimplantamos en las áreas donde el tejido haya tenido problemas como pérdida de volúmenes, pérdida de colágeno, elastina, flacidez. También en el cuerpo se pueden hacer terapias con estas, que pueden ser las estrías y el tema de pérdida del tono. Y los resultados óptimos. Son óptimos y recordemos que lo más importante es que no hay efecto colateral, no hay contraindicaciones, no hay incapacidad. Ok, al ser autólogo biológico, que te pertenece a ti, no hay tipo de problemas como el rechazo, que es lo que está pasando en la ética. Tanto las prótesis sólidas, como todo este tipo de sustancias que se implantan o se hacen para conseguir efectos de estética, pueden ser rechazadas por el organismo en algún momento temprano o tardío, pero puede pasar. Siendo así, es importante lo que hicimos en Brasil, estas técnicas y talleres de reuginecimiento y estética facial, con terapias y mecanismos no invasivos, que no son productos, que no sean biológicos. En este caso usamos el plasma, que es biológico, que es autólogo, tu cuerpo nunca lo va a rechazar, no tendrás ningún tipo de inconvenientes. Eso es muy importante y sobre todo hoy en día con todo lo que se ha comentado. Rodolfo, háblenos un poco de la diferencia entre las mujeres del Brasil y las mujeres colombianas. ¿Quiénes están más pendientes de la estética facial y la corporal? ¿Las mujeres brasileras o acá las colombianas? Bueno, no vamos a hablar directamente si las brasileras o las colombianas, porque recuerda que yo hice mi pregada en la universidad en Bogotá. Estoy aquí en Santa Marta alrededor de hace cuatro años, que nos conocimos inicialmente cuando llegué al país, a Santa Marta. Y si vamos a otras partes del país, en Colombia, Medellín, Cali, Bogotá, la gente consume mucho más y está más pendiente de los temas de estética y cuidado personal. Acá en Santa Marta, las mujeres hasta ahora como que están en ese renacimiento, por decirlo así, ese redespertar, considerar la necesidad o crear necesidad de verse cada vez mejor y cuidarse. De siendo así, Colombia y Brasil están casi en el mismo nivel, sino que en Brasil, obviamente, hay mayor técnica y mayor avance científico en estos temas. Pero en Colombia se consume bastante y la gente se cuida muchísimo. No digamos que Santa Marta sea la ciudad más ideal, pero ya la gente está entrando en este tema. Y recordemos que no hay mayor presencia de empresas o centros médicos estéticos que ayuden a las personas a satisfacer o alcanzar ciertas expectativas. Es por eso que en estos cuatro años que he estado en Santa Marta, hemos quedado en necesidad, hemos educado a las personas de qué técnicas y qué tipo de terapias son importantes para alcanzar la satisfacción de ciertas necesidades y expectativas. Por eso están todos bienvenidos a Evelesia. Aprovechemos que este mes la consulta es gratis. Pueden hablar conmigo directamente. Después saldrán en pantalla el número para que hagan una cita. Y con mucho gusto yo, el especialista o profesional de la salud, estará para atenderlos y escucharlos y resolver sus inquietudes. Háblanos un poco en cuanto a la cultura y la estética del hombre acá en la costa. ¿Cómo ves tú ese tema? Bueno, puede ser un poquito, a veces hasta cómico, porque acá en Santa Marta existe un machismo o un comportamiento masculino un poco fuera de lo que es la realidad o lo que sencillamente tiene foco. En Bogotá y otras partes del país, la gente tiene claro que el cuidado personal hace parte de tu amor propio. Si tú te quieres, si te amas, tú te cuidas, ¿ok? Y puedes disfrutar de las bondades de un spa, de un centro de medicina estética y cosmética. Acá en Santa Marta los caballeros asocian el comportamiento del cuidado personal con que tú puedes tener tendencias al comportamiento femenino. No, eso es un error, ¿ok? El amor personal es importantísimo y tú lo puedes reflejar y las dimensiones del amor se desarrollan como tú consideres, como ser individual. Tú puedes consentir y decidir qué hacer. Si tú te cuidas, si tú vas al centro médico de estética, te haces terapia, te haces tratamiento, eso es importante, eso manifiesta, refleja tu nivel de amor y estima. Y se refleja totalmente, porque si tú te sientes bien, que te amas, que te consientes, se proyecta en el comportamiento y en el accionar dentro de la sociedad. Tienes mayor seguridad, ¿ok? Tienes mayor estima y tu comportamiento es más seguro dentro de la actividad social. Bueno, y eso me gusta mucho que tú lo resaltes acá en esta noche, porque es que los hombres acá en la cosa le encanta ver a sus esposas, a sus señoras, a sus novias, les encanta verlas lindas. Pero ellos no se han preocupado de que a nosotras también nos gusta verlos bonitos a ellos, bien arreglados, bien al día, en todo, en la parte facial y en la parte corporal. Entonces es muy bueno lo que usted ha dicho en esta noche, porque es importante y ojalá los caballeros que nos estén viendo en esta noche puedan reflexionar y también ir a un spa y sobre todo a belleza para que se ponga al día ahí en la tonería y pintura. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! La Universidad Sergio Arboleda en Santa Marta tiene abiertas las inscripciones para programas de pregrado en Marketing y Negocios Internacionales, Administración de Empresas, Comunicación Social y Periodismo, Derecho, Finanzas y Comercio Exterior. Universidad Sergio Arboleda, donde tú sí cuentas. En Gases del Caribe somos un gran equipo de personas capacitadas, siempre a la vanguardia de la tecnología. Formamos parte de la transformación de una sociedad progresista, de manera permanente, los 365 días del año, atendiendo de manera exclusiva a nuestros usuarios, sin olvidarnos de sus necesidades, anhelos y deseos de superación. Por eso, en Gases del Caribe lo hacemos, todo por tu bienestar. Cristales, Templo Integral de Belleza y Bienestar. Te invita a conocer su nuevo procedimiento no invasivo, criolipólisis. Reduce la grasa sin cirugías, brindándole a los pacientes la mejor atención integral. Tratamientos faciales y corporales, tratamientos antiestrés, sala de belleza. Para conservar su belleza y juventud, cristales, Templo Integral de Belleza y Bienestar. Dabón sabe que la educación es la única forma de salir adelante. ¿Ya matrículaste a tus hijos? Es natural, el amor que sentimos por la tierra que nos impulsa a crecer. Dabón. CPB Limitada y Construcciones Palacio Valencia presentan Conjunto Residencial Altos de Mallorca, Tercera Etapa. Modernos y amplios apartamentos de tres o dos habitaciones. Área de labores. Un parqueadero por apartamento. Locales comerciales. Área social con kiosco. Juegos infantiles. Canchas múltiples. Y amplias zonas verdes. ¿Te gustó? Toma lo tuyo, baby. Gracias por su compañía. Les recuerdo que nuestro invitado de esta noche es el doctor Rodolfo Somoza. Él es especialista en estética y medicina integrada de Belleza Spa. Bueno, Rodolfo, usted acaba de llegar de Brasil, pero sabemos que también usted acaba de cambiar la dirección o se puede decir, sí, de las instalaciones de Belleza Spa. Cuéntenos exactamente dónde quedan y resáltenos los servicios, los nuevos servicios que tiene Belleza Spa aquí en nuestra ciudad. Bueno, estábamos ubicados antes en el centro, detrás del éxito ley. La gente en Santa Marta, todo el mundo recuerda esa dirección. Pero hoy, esta semana, nos hemos trasladado para la avenida Libertador número 1429 al lado de Comeba. Es un punto de referencia bastante fácil. De hecho, yo estuve allí hace dos años. ¿Cierto, Estela? Claro que sí. Yo pienso que muchas personas que lo habían dejado de ver, ahora que lo están viendo, dicen, claro, ahí está la dirección. Sí, pero nuestra imagen corporativa antes era blanca con negro, ahora es fucsia, pero seguimos siendo Velesia Estética Integral. Recuérdenos los servicios que está ofreciendo. Bueno, el portafolio es muy amplio, ¿no? Desde la cosmética básica a la medicina estética y medicina integrada. En la parte de cosmética básica, tenemos lo que es acné, manchas, celulitis, posoperatorio, reducción, pérdida de peso. Pero para este mes, que es mes de madre, tenemos unas grandes promociones en este portafolio, como es el hipocusturo sin bisturí. La auriculoterapia está desde 10 mil pesos, que es para perder ansiedad y peso. Tenemos rinoplastia sin cirugía. Eso es importante porque no hay incapacidad, no hay posoperatorio, no hay ningún tipo de complicaciones. Tenemos también lo que es el tema de rejuvenecimiento, está a mitad de precio, como estuvo que Ves. Y nuestro portafolio, casi todo, está a mitad de precio en los temas de que estamos en el mes de madres. Es importante fidelizar y premiar y consentir a nuestros televidentes y a nuestros usuarios, de igual forma, del centro médico de estética. También tenemos un servicio que es muy importante, que es de cosmética y estética básica, que es las cejas permanentes. Lo que malmente llaman aquí en Santa Marta tatuaje. Es micropigmentación en maquillaje permanente. Las cejas están este mes en 50 mil pesos, cuando normalmente valen 250 mil pesos. Imagínense, qué promoción. Es un obsequio que tiene Velesia para las madres de Santa Marta en este periodo. Así que pueden acercarse, apartar su cita, porque los cupos son limitados. ¿Ok? Bueno, y en cuanto a la medicina integrada, háblenos un poco sobre esto, en qué consiste y qué cervezos presta belleza. Ok, sí. Todo el mundo asocia al centro con temas de medicina y cosmética estética, ¿no? Pero, aislando eso, también tenemos un departamento de medicina integrada. La medicina integrada es aquella que trabaja tanto con medicamentos alternativos como con terapias alternativas. Tenemos bien la parte de homeopatía, que son medicamentos homeopáticos, y tenemos la curación holística, que es curación del espíritu, de la mente, del ser, ¿ok? Del alma. No tanto con medicamentos, sino con terapias. Ahí entra lo que es la acupuntura, la magniterapia, moxibustión, acupuntura, dije, ¿no? Sí, sí, acupuntura. Entra lo que es la quiropraxia y un sinnúmero de terapias en conjunto, que van a hacer que tú consigas la salud mental y espiritual y la salud física y biológica sin necesidad de tanto medicamento. Eso es medicina integrada. Y Elesia, como centro médico, ofrece la parte de cosmética y estética y la parte de medicina integrada. Están conmigo, pueden satisfacer también temas de cualquier enfermedad que tengan, con mucho gusto, si están en el cáncer, si hay las posibilidades y con temas de medicina integrada les podamos ayudar, bienvenidos. Háblenos un poco en qué consiste la quiropraxia. Quiropraxia. Bueno, quiro es mano, ¿no? Y praxia es desde la práctica o terapia de mano. Tenemos en nuestro cuerpo un sistema óseo. Cuando los huesos se desubican o no están, o no están de manera disfuncional, eso genera ciertas complicaciones porque presiona nervios, presiona arterias. Entre todo tu cuerpo va a estar de manera patológica afectado. Cuando cuadramos la parte de los huesos, que se hace con quiropraxia, que es mano, la praxia de mano, hacemos que tú puedas mejorar ciertas condiciones porque entonces ya tus nervios no están presionados, entonces la información neural llega definitivamente a todos los canales y destinos del cuerpo. Y la parte de las arterias también funciona mucho mejor porque tú recuerdas que si no hay un fluido sanguíneo adecuado, existen complicaciones y por eso tú presentas algún tipo de cuadro o diagnóstico. ¿Efectos secundarios? Ningún tipo de efectos secundarios. Después no hay personas que tienen daño de osteoporosis, no deberían hacerlo porque hay que hacer cierta presión en algunos huesos y de pronto estaré contraindicado. Si tienes algún tipo de limitantes como cirugías y demás en estructura o sistema óseo, también habrá limitantes. Hay que considerar que áreas no se trabajarían. Del resto no hay mayores limitantes. Doctor Rodolfo, ¿qué recomendaciones usted le daría a todos los televidentes que nos están viendo en esta noche? Especialmente ahora en el mes de las madres. Bueno, es importante, uno, la gente siempre tiene la inquietud de cómo alcanzar la eterna juventud. Entonces hablemos un poquito de eso. Existe algo que se llama los radicales libres. Los radicales libres oxidan las células y por eso tus células mueren. Si tus células mueren, deja de producir colágeno, elastina, tu piel empieza a apagarse. Y no importa la edad que tengas, sea mayor o menor, tú luces con un envejecimiento prematuro. Es importante cuidar esta parte. ¿Qué ves? Estaba esta niña, Amparo Rizales, hablando de los antioxidantes y estaba recomendando una bebida antioxidante a base de uvas. Entonces, sencillo. Se compran un vinito de uvas o una bebida que tenga uvas, les va a ayudar con el tema de la oxidación. Todos los días pueden tomar una copita o dos copitas para mantener la antioxidación neutralizada. Eso les va a ayudar a permanecer mayor y más joven. Bueno, y para los caballeros que nos están viendo, ¿cuáles de estos servicios que usted acaba de mencionar les recomienda para que le puedan obsequiar ahora a su señora madre? Bueno, pueden entrar a internet, ¿cierto, Adela? Que tenemos en internet los comerciales que siempre tú nos has hecho, de pasión por Santa Marta. Ahí está el portafolio que es amplio. Así que pueden mirar qué servicios ofrece Velesia. Recuerden que tenemos el 50% de descuento porque estamos en temporada de madres. Así que cualquier inquietud o cualquier tipo de interés en alguno de los servicios que tenemos, pueden acceder a ellos con el 50% de descuento porque estamos en el mes de madres. Claro que sí, no lo podemos desaprovechar. Pero aislando, haciendo un paréntesis, estamos en el mes de madres. Pero como tú no tocaste el tema ahorita acerca de los caballeros, que los caballeros viven en un mundo diferente. Viene el mes del padre. Ok, entonces también ustedes pueden acceder a los servicios del centro médico. Los caballeros sufren de algunos problemas como es la pérdida de cabello, que se llama alopecia. La alopecia se puede combatir directamente con algunos medicamentos y terapias autólogas. De hecho con el plasma que es PRP, que es la terapia biológica, se puede hacer que el cabello deje de caerse y se recupere si hay la posibilidad. Quiere decir que si no has dejado pasar mucho tiempo con este tipo de afección o condición y te acercas al centro, te diagnosticamos y determinamos que podemos recuperar tu cabello, ok, lo conseguimos. Entonces son todas las bondades y los beneficios. Puedes detener la caída, uno. Y dos, acerques, recuperar o que vuelva a salir. Garantizado, doctor. Totalmente. Para caballeros también hay esta inquietud, pero no sé si tus condiciones y tú consideras que si quieres ir, ok. Yo pienso que la esposa o la novia que lo está viendo lo está mandando. Toma el teléfono y llama, llama. Porque yo pienso que a las mujeres les gusta, le gustan los caballeros que tengan cabello. Yo creo que es rara la que le gusta a un hombre sin cabellos. Pero bueno, eso está para todos los gustos, doctor Rodolfo. Sí, para todo ahí, ¿no? Pero igualito, no está de más que se puedan acercar, recibir orientación profesional. Estamos para servirles con lo mayor de los gustos. Doctor Rodolfo, orientación es para las personas que se han subido un poco de peso. Entonces, usted ofrece un servicio allá para la ansiedad. Háblenos un poco sobre esto. De eso se trata lo que estábamos hablando ahorita. Hace un momento que estábamos diciendo qué es la medicina integrada. Hay una terapia que se llama auriculoterapia que está basada en la medicina china. O sea, parte de las medicinas integradas. La auriculoterapia es una derivante de la acupuntura. En la oreja tenemos 190 puntos porque la oreja es un feto, cabeza abajo, ok. Quiere decir que todos los órganos de tu cuerpo se reflejan allí en la oreja y podemos tocarlos y activarlos. Cuando la persona tiene problemas de peso es porque, uno, la ansiedad, que es la parte del sistema nervioso, está fuera de control o en disfunción. Dos, el peso, hay dos órganos en tu cuerpo importantes para que estés en un buen peso adecuado. Que es el páncreas y el hígado. Si tu páncreas y tu hígado no están trabajando bien, tú no tendrás un peso adecuado. Quiere decir que con la terapia auricular, que es medicina china, medicina integrada, podemos hacer que tu hígado y tu páncreas funcionen de mayor manera, podemos bajar la ansiedad y conseguir así que tú pierdas peso. De modo que, uno, este mes las consultas son gratis, puedes acercarte. Yo te hago un diagnóstico totalmente gratis, te explico qué es la terapia. De hecho, está desde 10 mil pesos. La terapia auricular, que es terapia china, de medicina alternativa y medicina integrada, vale 10 mil pesos. La consulta es gratis. Entonces, es una gran oportunidad. Bienvenidos. Y sobre todo en este mes. Así que es una gran oportunidad. Y en pantalla va a salir el número telefónico y la dirección de Belleza y Spa para que usted llame directamente al doctor Rodolfo Somoza, se comunique con él, lo agende y puede estar y disfrutar de todos estos servicios. Hacemos una pausa, pero por favor, continúe con nosotros. Con 37 años de experiencia, la rectificadora Rectibosque se ha distinguido como la número uno en Santa Marta, ofreciéndonos los servicios de rectificación de toda clase de motores, ventas de camisas y guías lab. Acércate. Félix Ávila Pérez, propietario. Rectificadora Rectibosque. Desde hace 50 años, cuando inició sus labores académicas, la Universidad del Magdalena ha venido trabajando por la acreditación institucional, convirtiéndose en una meta que hay que alcanzar para potenciar el avance de la universidad. Porque lo que se busca acreditar hoy no es solo la universidad del presente, es la historia de nuestra alma mater. Vamos por la acreditación institucional, Universidad del Magdalena. Samario, cuida tu ciudad. Reporta el daño hurto a las luminarias, llamando a los teléfonos 430-2933, 430-2709, Concesión Alombrado Público de Santa Marta, Centro de Atención Trocal del Caribe, frente a la zona industrial. Restaurante Gran Manuel, con más de 45 años de experiencia, sigue siendo en Santa Marta el líder en la gastronomía de pescados y mariscos, y celebraciones especiales de cumpleaños, despedidas y buffet para matrimonios. Ahora con su nuevo punto de servicio, seguirás disfrutando de sus platos tradicionales, más su nueva especialidad. Venga y disfrute, la pizza de camarones. Te esperamos. Sir, you leave at 5 p.m. Hey, where is your mail? ¿Aló? Hi, honey. Mr. Pérez, ¿tú dirí con el poste o el tic? No te duermas con el inglés. Mañana no podrás comunicarte. Solo el 4% de los colombianos habla inglés. ¿Y tú, a qué porcentaje perteneces? No somos un curso de inglés, ni un instituto. Somos Private Teacher. Contáctanos ya. Recibe una sesión de inglés gratis y aprovecha nuestra promoción. Llama ya. Despierta el sentido del gusto y el olfato en Comidas Rápidas La Carreta. El lugar ideal para disfrutar el verdadero sabor de la comida con tu familia y tus amigos. Antarctic Arts. El lugar perfecto que te ofrece soluciones integrales en aires acondicionados para vehículos y residencias. Te ofrece instalaciones, asistencia técnica, mantenimientos, reparación y repuestos, asesoría sin costo. Nuestro servicio es totalmente garantizado y personalizado. Visítanos. El buen gusto y la calidad se definen en Boutique Apache. Un lugar donde encontrarás una gran variedad de productos en cuero fino para damas y caballeros. Ideal para todas las ocasiones especiales que se acercan. Te ofrecemos Plan Separe. Recibimos todas las tarjetas de créditos. Disfruta de nuestros descuentos y promociones. Boutique Apache. Dabón sabe que solo un amento bien alimentado puede asimilar el conocimiento. ¿Estás dándole a tus hijos la comida que necesitan? Es natural. El amor que sentimos por la tierra que nos impulsa a crecer. Dabón. Bueno, continuamos aquí hablando de belleza y spa sobre este tema tan importante en un mes que es también importante para nosotras las mujeres. Y bueno, se acerca también el mes del padre que también es importante para todos los caballeros y que hay que resaltar. Y yo quiero aprovechar este momento para decirle a todos los caballeros que nos observan que miren, la belleza es efímera. Hay que invertir en la belleza. Usted que me está viendo ahí, este es un momento preciso, un mes importante para que usted sorprenda a su esposa, sorprenda a su hija también. Porque también hay padres que nos están viendo y tienen a su hija que es madre. Entonces sorprenda, la llame ahí, aparece en pantalla el teléfono, está la dirección de belleza y spa. Agende allí una cita bien importante con el doctor Rodolfo Somoza y sorprenda, sorprenda a su señor esposa o sorprenda a su hija que ya también es madre. ¿Usted qué dice, doctor? Totalmente. Hay algo también que es cierto, ¿no? Hay personas que consideran que no tienen como las posibilidades de acceder a estos tipos de privilegios, servicios y bondades. Velesia y yo en su representación, en su nombre, les ofrezco y les extiendo la bondad, ¿ok? Y nuestro portafolio todo está a su disposición y este mes, uno, nunca son elevados los precios y dos, está a mitad de precio, 50% de descuento. Quiere decir que si no disfrutan de las bondades de los servicios de Velesia Spa, centro de medicina estética e integrada, es porque no lo han querido y no lo han consentido. Así que bienvenidos, estoy para servirles. Cuentan conmigo y con nuestras instalaciones, servicios y grupos de profesionales. Doctor Rodolfo, hay algo que está sucediendo en la ciudad y no solamente en la ciudad, sino también en el país. Y es que muchos han perdido la confianza y la credibilidad en los centros de belleza o los centros de spa aquí en la ciudad y también en el país. ¿Por qué belleza y spa? ¿En qué marca la diferencia con relación a los demás? Bueno, ya habíamos hablado ahorita hace unos momentos, minutos, acerca de que nuestra solidez y nuestra base está fundamentada en que las terapias son mayormente biológicas, alternativas y de medicina integrada. Quiere decir que no usamos tantos compuestos químicos para conseguir alcanzar, satisfacer tus expectativas, recobrar lo que es la armonía facial y corporal, porque nuestras terapias se basan en medicina china, medicina alternativa, medicina holística, acupuntura, un sinnúmero de cuestiones que deja de lado el uso de químicos en el tema de conseguir alcanzar, satisfacer y ayudarte. Es por eso que somos diferentes. Y en cuanto a la credibilidad y a la confianza, ¿qué le diría a las personas que de pronto quieren hacer algo, acceder a algún servicio, pero tienen un poquito de desconfianza? Bueno, es importante y siempre me gusta que el paciente sea precavido y que tenga claro cómo son las cuestiones. Deben documentarse antes de acceder a un servicio. En internet hay mucha información de cómo funcionan las cosas, para qué son las cosas, para cuando ustedes vayan a un profesional de cosmética o estética, ya tengan una idea de cómo funcionan estos servicios, ok, y tengan mayor criterio y puedan decidir y tener como mayor responsabilidad. Y totalmente saber a qué tipo de centro y con qué tipo de profesional y si de verdad está calificado y tiene las condiciones mínimamente exigidas para poder ayudarlos en ese tema, porque si no eligen bien, pueden llegar a un centro de garaje, uno. Y dos, la persona no tiene la misma formación ni entrenamiento en el área y por eso es que se generan los inconvenientes. Doctor Rodolfo, gracias por la información que ha compartido con todos nosotros y gracias por haber estado con nosotros en Pasión por Santa Marta. A ti Adela, gracias por tu invitación, complacido con el canal, con el programa y con todos ustedes, que son muy importantes para nosotros, de manera que, bienvenidos, doctor Rodolfo Samosa para servirles, el mayor de los gustos. Ahí en pantalla va a salir el número telefónico y la dirección, gracias por haber estado con nosotros. Si desean ver nuevamente esta entrevista, pueden entrar a www.pasiónporsantamarta.com. Los espero mañana. ¡Gracias!